Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a ver esta flamante Asus GTX 760 de 2 GB. Iván, suscriptor del canal, me proporcionó esta tarjeta gráfica. Muchas gracias a Iván por la adquisición, como siempre. Y hoy vamos a ver en este vídeo qué es lo que le sucede. En este caso, Iván reportaba error en una memoria VRAM y él intentó repararla. No le juzgo, todos lo haríamos. Por lo tanto, veremos qué falla es la que tiene e intentar repararla. Ahora, vamos con ello. Y como de costumbre, realizaremos mediciones con nuestro multímetro en escala de semiconductores. Realizaremos mediciones de cada entrada de 12 voltios, tanto de PCI Express como auxiliar. Como siempre, la punta positiva va a ir a tierra o a bracket, que es lo mismo. Y la punta negativa vamos a ir midiendo. En este caso, mediremos el pin número 4 del PCI Express y nos da un valor de 413 milivolts. Está correcto, tiene muy buena medición. No se ve muy bien por el foco, voy a mover el multímetro. Y, correcto, nos está entregando 413 milivolts. Ahora, vamos a medir el peine de PCI Express. Nuevamente, el pin 2, que es lo mismo, 1, 2 y 3. Y nos marca 533. Está correcto. Vamos a medir el auxiliar. En este caso, los pines negativos es la parte de arriba, esta de aquí. Entonces, hay que medir la parte de abajo. Por lo tanto, uno de esos orificios del medio, tenemos 481 milivoltios. Está correcto. Todo bien, no aparenta ningún cortocircuito en la tarjeta gráfica. Por lo tanto, podríamos conectarla a nuestro ordenador para pruebas y visualizar si tenemos alguna falla. Vamos con eso. Muy bien, sabiendo que no tenemos ningún cortocircuito, vamos a proceder a conectarla a nuestro ordenador para pruebas. Y ver si da vídeo. ¿Y de qué manera? Una vez conectada, vamos a encender nuestro ordenador para pruebas. Cambiamos el modo del monitor. Y, vale, tenemos vídeo. Pero estamos viendo que tiene muchos artefactos. Tiene muchos artefactos. Es como forma de línea. Así que, nada, esto indica que probablemente una memoria VRAM es la que nos esté fallando. Y por ello, nos da estos artefactos. Iniciando a Windows, siguen esos artefactos. Por lo tanto, no va a coger drivers. Esto es muy típico cuando se trata de error 43 o fallas de VRAM. Por tanto, lo que haremos es reiniciar nuestro ordenador e iniciar la utilidad de MATS. Y así visualizar cuál es la memoria que nos esté dando errores. Y arrancamos la utilidad. Ya empieza a hacer el test. Así que vamos a esperar al resultado final. Ahí vemos unas líneas de color blanco. Es un poquito raro. Y nos da fail, efectivamente. Esas líneas blancas indicaban un posible fallo. Por lo tanto, el ordenador se apaga automáticamente. Lo tengo así. Entonces, cogeremos el USB y lo visualizaremos en nuestro equipo. Nos metemos en Home. Y dentro de Home tenemos el reporte. Y como vemos, tenemos la D1 con fallas. Tiene muchas fallas. Por lo que vemos, muy probablemente cambiándola tendríamos éxito. Por lo que vamos a proceder a desconectarla del ordenador, desmontarla y visualizar esa VRAM en mal estado. Aquí tenemos la PCB en cuestión. Y nos faltan VRAMs, ¿verdad? Viene de fábrica de esta manera. Efectivamente. Las que son A1, B1, C1, etc. Están por la parte del GPU. Y si damos la vuelta, tenemos las A0, B0, C0, T0, etc. ¿Vale? Así es como funciona en este tipo de tarjetas gráficas. Por lo tanto, teniéndola en cuenta, sería A1, esta que tenemos aquí, A0, B1 y B0. C1, C0, D1, que por lo que estoy viendo no hay VRAM. Está faltando. ¿Qué es lo que sucede con esta? No sé. No hay VRAM. Bueno, ¿vale? Vamos a seguir. En este caso nos falta esa memoria. Parece que la han quitado, ¿no? Está tocada. Bueno, sin más. Vamos a seguir. Y la D0. Efectivamente. Las de atrás son 0 y las de adelante son 1. Así que bueno, vamos a visualizar alguna memoria que tenga y procedamos a montarla y ver si así funciona. Estas son las que tengo y son del PIDA. Así que nada, vamos a cruzar dedos y a intentarlo. Como siempre chicos, no lo suelo mostrar demasiado, pero una buena limpieza al GPU y la PCB vendría muy bien, sobre todo al GPU, para quitarle todo el exceso de pasta térmica. Y así poder trabajar con más comodidad. Voy a colocar la tarjeta gráfica y prepararla en mi máquina de rebaling casera. Así, con un poquito de calor, ya tendríamos lista la zona para reemplazar, o en este caso, colocar la nueva memoria. Así que ajustamos un poco esos brazos y listo. Miren qué hermosa se ve la tarjeta gráfica. Ubicada en la máquina de rebaling, en la casera. Ubicamos el sensor de temperatura, el tipo K. Encendemos el termómetro, que va conectada a dicha sonda, y así nos da la lectura de las temperaturas. Y así no perdernos de vista. Y no cagarla, por supuesto. Simplemente encendemos la parte de abajo y esperamos a que caliente la zona. Trataré de colocar un poco de flux, que es lo que también deberíamos de hacer, es muy recomendable. El Amtex 559, en la zona donde va a ir ubicada la memoria. Se ve un poquito rasgada la zona, pues hay que tener un poquito de tacto y cuidado con este tipo de cosas. Dado a que a bajas temperaturas, retirar una memoria, te puedes llevar algún pad. En este caso, estaban todos los pads bien, y hemos tenido un poquito de suerte. Vamos a sacar una memoria. Trataré de sacarla de aquí, de esta bolsita. Creo que tengo todas rebalinadas, y si no, la gran mayoría. Con esta misma debería de valernos. Y tenemos ahí todas las bolitas bien cuadradas. Tengo un poquito los dos manchados de tanta pasta térmica. Como se nota, que no paro. Por lo general, dejo que la tarjeta gráfica alcance aproximadamente 100 grados. Y de esta manera, empezar a trabajarla. Así que, con el cautín y un poco de estaño, trato de limpiar la zona. Y así, mezclar el estaño que ya venía, con el estaño con plomo. Y de esta forma, queda uniforme y prepara la zona para meter la memoria. Y así soldarla. Muy bien. Tieniéndola aquí la memoria, debemos ubicar el pin número 1. En este caso, ahí vemos el puntito arriba a la derecha, que indica el pin número 1. Y deberíamos de colocarla en la posición en la que nos indica el pin número 1, en la PCB. En este caso, son las dos flechitas que tenemos aquí. Simplemente, colocamos la memoria, de esta forma, que coincida el punto con esas dos flechitas, en PCB. Y quedaría, ni más ni menos, que con la pistola de calor, a unos 285 grados aproximadamente. Y dos y medio de aire, y sin boquilla. Darle por sobre 30 segundos. Y dos, normalmente, suelda muy rápido. Una vez que ha quedado soldada, o es lo que nosotros creamos, vamos a tratar de moverla muy levemente con la espátula. Y si hace un va y ven, significa que ha quedado bien ajustada la memoria. Y bien colocada. Por lo tanto, ahora procedemos a apagar el calentador inferior, y simplemente esperar a que enfríe la tarjeta gráfica. Y ver si tenemos suerte y funciona. Aquí la tenemos. Limpiamos un poquito la gráfica, todos los restos que haya tenido de flux en los alrededores. Y aquí tendríamos la memoria colocada. Ahí la tenemos. Bien posicionada y bien quietecita. Ahí me gusta. Muy bien. Vamos a hacer la prueba con Matt y visualizar si tenemos ya PAS en el reporte. Os recomiendo colocar esta pasta térmica. La que yo poseo. La Arctic MX4. Funciona muy muy bien. Y disipa el calor de buena manera. Por lo tanto, vamos a ponerle un pegotito en el centro y que esparza. No es necesario pasarse, ya que con el contacto con el disipador, este va a cubrir todo el DAI. Y una vez hecho eso, montaremos la tarjeta gráfica. Y ahí quedó. Bonita, bien bien bonita, preciosa. Voy a conectarla al ordenador para pruebas. Y visualizar si tenemos suerte con esta reparación. Y no pega un chispazo, ni explota, ni hace cosas raras. Así que bueno, vamos a conectar el HDMI, los cables de alimentación de PCI auxiliar, conectarla al ordenador y encenderlo. Colocamos también el USB para usar la utilidad y ver el reporte. Y dando señal de vídeo, está todo bien. Y inicializamos el test de VRAM. Por el momento, parece que lo está pasando bien. Sin ningún inconveniente. Sin manchas blancas, ni línea blanca, ni nada raro. Vamos a esperar a ver qué nos arroja. Y finalizando, ¡paz! Perfecto, lo tenemos muy bien. Tenemos la gráfica funcional, o eso aparenta. Así que vamos a usar Windows para hacer las pruebas. Iniciando Windows, ya ha cogido Drivers. No hay ningún tipo de problema. La tarjeta gráfica aparentemente funciona bien. Y el administrador de dispositivos la detecta sin ningún error. Por tanto, vamos a iniciar un IGN benchmark y realizar dicho test. Y a ver si lo pasa al 100%. Estamos viendo por aquí que las temperaturas, está todo bien, 100% de uso, correcto. Todo lo verán también usándose. Por lo tanto, parece ser que la gráfica funciona al dedillo. Y finalizando el test, tenemos una puntuación de 4.884. Todo bien, con temperaturas máximas de 70 y mínima de 40. Y también el 100% de uso del GPU. Y buenas tasas de FPS. Para el tipo de gráfica que es, por supuesto. Todo bien, funcionando. Y bueno, vamos a poner Fortnite, ¿no? Vamos a jugar con ello un poco. Y como podemos ver, Fortnite está funcionando con normalidad. Estamos tirándonos de aquí, del autobús. Y bueno, el tipo de gráfica que es, al final del día, puedes jugar a Fortnite sin ningún inconveniente, ajustando los gráficos. En este caso, son gráficos que uso con mi ordenador principal. Y la verdad es que los mueve muy bien, sin ningún problema. Podemos jugar con ella. En torno a 33 FPS, aproximadamente. Bueno, bueno chicos. Damos por concluir la reparación. Ya hemos reemplazado una memoria que no existía en la tarjeta gráfica. Y por ello, daba los errores que daba. Así que bueno, os dejo por aquí con este gameplay. Agradeceros a todos los que os hayáis suscrito. Y por supuesto, a aquellos que os hayáis hecho miembros. Muchas gracias. Recordad, siendo miembro, tendréis acceso a toda la biblioteca de software, esquemáticos, etc. Todo lo que usamos, tanto las utilidades 2.0 y 3.0 en Discord, tenéis disponible lo justo y necesario. La base. Así que sin más dilación, déjate un like. Suscríbete en el canal. Hazte miembros así lo deseas. Y nos veremos en el próximo vídeo directo, quién sabe. Un saludo. Hasta luego.